Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí en Imago, su programa. Soy Gloria Rivero Roch, los saludo a todos y les agradezco por su presencia y por su constancia. En este día traemos un episodio muy importante para que logremos comprender la insatisfacción y la completud desde el ámbito de la interacción de la mente, el cuerpo y el espíritu. Tenemos un concepto de insatisfacción, un concepto de completud, pero no hacemos la relación de por qué nosotros nos sentimos insatisfechos, como que algo nos falta en carencia y cómo podemos, mediante una elección individual, pasar al plano de la completud. ¿Cuál es la influencia que tiene la interacción entre cuerpo, mente y espíritu sobre estos dos conceptos? Vamos a pasar de lleno, empezando a recordar, nosotros somos energía, nuestro cuerpo físico, nuestra mente y por supuesto nuestro espíritu son fuentes de energía. Nosotros cada día cuando nos levantamos, por lo general tendemos a despertarnos desde la inconsciencia en el automatismo, lo cual significa que vamos a empezar a desarrollar todas nuestras actividades de forma automática sin plantearnos cómo nos sentimos, cómo estamos o cómo queremos vivir el día. O podemos empezar el día también desde un plano de la conciencia presente, presente, para elegir cuál es la intención de mi día, cómo me quiero sentir y cómo quiero pasar el día de hoy. Entonces, tenemos estas dos vertientes, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, conciencia e inconsciencia, conciencia significa presencia en el ahora, inconsciencia automatismo, ¿verdad? No elijo. Entonces, cada día vamos a tener un factor para construir o para destruir este equilibrio de nuestra cotidianidad. ¿Qué pasa? Y la completus es cuando uno se siente pleno y completo en el diario vivir, independientemente de las circunstancias que tiene. Ahora, la interacción entre cuerpo, mente y espíritu es fundamental para comprender estos dos conceptos. Primeramente, nosotros hemos crecido en una sociedad que nos ha hecho observar al cuerpo como un objeto aparte de la mente y aparte del espíritu. Tampoco entendemos muy bien cómo es que se relaciona el cuerpo con la mente y con el espíritu. Muchas veces ni siquiera nos sentimos responsables de nuestros estados de salud, de ciertos estados de salud. Pensamos que el cuerpo funciona por aparte de la mente y que todos los padecimientos que tiene responden simplemente a la parte biológica. Ahora, no nos hacemos responsables de esta parte. Tampoco asumimos que nuestras circunstancias exteriores son reflejo de nuestros pensamientos constantes y latentes. Y muchas veces no nos damos cuenta que ni siquiera estamos activos en este ser espiritual que nos permite movernos con un poco más de luz y claridad en el día a día. Recordemos que somos energía. Todos estos factores son energía. El cuerpo, la mente, el espíritu, todo es energía. Entonces, si nuestro cuerpo tiene una latencia energética de negatividad, ¿de dónde viene esta latencia del pensamiento? Vamos a empezar entonces con los pensamientos. Creemos que los pensamientos se quedan en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, pero no. Los pensamientos son ondas y son frecuencias y tienen una frecuencia de vibración. Los pensamientos negativos, tóxicos, surgen de nosotros cuando enfocamos la atención en algo que nos desagrada o una circunstancia, una persona. Y los sostenemos y al sostenerlos, los proyectamos en el plano, en el campo electromagnético que nos rodea. Y además, estos pensamientos que estamos proyectando al exterior van a traer a nuestra circunstancia más pensamientos y circunstancias, anotemos, del mismo tipo. Es decir, de frecuencia densa, tóxica y negativa. Cuando nosotros sostenemos un pensamiento, una estructura de pensamiento durante mucho tiempo, en este caso estamos hablando del pensamiento negativo, vamos a empezar a experimentar emociones del mismo calibre. Es decir, tristeza, desasosiego, ansiedad, tensión, fatiga, insatisfacción, como habíamos dicho en un inicio, y carencia. Podemos seguir enumerando más emociones, pero ya con estas que les estoy diciendo, incluso el enfado, el disgusto, la queja, ¿verdad? La desmotivación, todo eso viene porque hemos estado manteniendo, rodeando un hueso mental de pensamientos densos y negativos. Esta frecuencia vibratoria no se queda en nosotros, sino que se proyecta en el campo, fuera de nosotros, en el campo electromagnético. Va a traer pensamientos iguales y va a traer emociones del mismo nivel y circunstancias del mismo tipo. Ahora, ¿cómo repercuten estos pensamientos al cuerpo? Si tengo enfermedades o padecimientos crónicos, los va a alterar. Y si tengo algún tipo de enfermedad, probablemente la vaya a empeorar. ¿Por qué? Porque las células también son entes vivos, que son como una especie de antena que tiene un campo receptivo de escucha a todo lo que sentimos y pensamos constantemente. Entonces, si nosotros pensamos en negativo y tenemos temor, no tenemos confianza y vivimos en ansiedad y en estrés, continuamente esa es la señal que le damos a nuestras células y esa es la señal que le damos a nuestro cuerpo. Aquí hay que recordar algo importante para que nosotros sanemos y para que mantengamos un equilibrio, tenemos que estar relajados, en serenidad. Al igual que para crear, debemos estar relajados. Entonces, el cuerpo cuando está tenso se contrae, cuando está relajado se expande. Todas nuestras funciones vitales se desarrollan rítmicamente cuando estamos relajados, pero cuando estamos tensos, todo funciona en órdenes distintos e inferiores a lo natural y a lo saludable. Vean todo lo que estoy diciendo ahorita. O sea, en este momento ya nos está cayendo en este momento la conciencia de que nuestros pensamientos, aquí donde estamos hoy, están influyendo a nuestra salud física. Si nosotros consideramos que solo somos un cuerpo, por ejemplo, hay personas que se identifican mucho con el cuerpo, no nos sentimos responsables y nos sentimos víctimas de cualquier padecimiento físico, o de cualquier cosa, o vemos el cuerpo como un objeto que de por sí se tiene que deteriorar. Entonces, no asumimos nuestra responsabilidad de ayudarle al cuerpo a mantenerse estable, equilibrado. ¿Cómo? A través de los pensamientos, de la renovación, de la limpieza mental, de la claridad y sobre todo de la presencia, para que yo haga un reconocimiento de cuál es la latencia de mi mente, de a qué le presto atención y en qué me estoy enfocando, para que yo pueda elegir mediante el libre albedrido y la elección saludable y consciente un pensamiento o prestar atención a algo que me sea productivo y edificante para que yo pueda construir mi estado diario. Ahora, el espíritu, cuando yo considero o lo desconozco o no lo he experimentado o simplemente siento que no, que yo lo que soy es una mente y un cuerpo, estoy desconectado y fragmentado. Entonces, siempre o casi siempre voy a sentir una carencia, como que me falta algo, una latencia. Entonces, el ser espiritual o el eje que tenemos nosotros, que es de carácter superior y que ya está en un estado de perfección, cuando nosotros accedemos a este plano, a este plano se accede mediante la presencia. Siempre lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. La presencia es que yo contemple, me autoobserve, me autoindague, me autoescuche, me descubra y sienta dentro de este silencio una presencia gigantesca y maravillosa que instantáneamente me da un gozo y una paz. Entonces, cuando yo sé que aparte del cuerpo y la mente, tengo un espíritu, yo voy a permitir o yo soy un espíritu, pero cuando vivimos en la fragmentación decimos tengo cuerpo, tengo mente, tengo espíritu. ¿Verdad? Nunca decimos soy un espíritu. Soy, tengo este cuerpo y poseo este cuerpo, soy una mente pensante. Puedo ayudarme, ayudarme a establecer una estructura desde el plano del ser superior. Voy a elegir. ¿Y para qué en el plano espiritual? Porque la mente funciona muchas veces en automático. No hay un director. Vean lo que estoy diciendo. La mente funciona en automático cuando nosotros no la dirigimos de forma consciente. Entonces, por eso es que nosotros mediante afirmaciones tóxicas nos metemos de nuevo en este laberinto diario que es como un círculo vicioso de insatisfacción, de temor, de desagrado y también de inacción. Porque mediante estas afirmaciones de la mente descontrolada lo único que hacemos es que repetimos y repetimos y repetimos todo aquello que nos intoxica. Y la conciencia, la toma de conciencia y la elección de sacarnos de este ciclo se logra cuando nosotros nos desplazamos de esta estructura automática y observamos que podemos escoger. Y nos damos la oportunidad de sentirnos y de pensar diferente. Por eso digo que es desde la parte espiritual, desde mi ser superior. Que ya habíamos hablado también en el episodio anterior de esto, cómo yo elijo, ¿verdad? Desde el ser superior. Ser conciencia presente. Cuando yo estoy siendo consciente y estoy haciendo presencia, entonces ya ahí estoy utilizando mi parte espiritual. Ya no estoy en el automatismo de todas las configuraciones mentales aprendidas, que muchas de ellas son tóxicas. No me siento víctima, sino que me siento creador. Y soy consciente que para crear tengo que estar en un plano de relajación. Y además que tengo que ayudarle a mi cuerpo a establecer un equilibrio. Porque sí, sabemos que hay padecimientos y enfermedades muy severas. Y lo que estamos hablando aquí no es descartando los tratamientos reales que hay para las enfermedades y los padecimientos. Es de qué manera me puedo yo otorgar en el día a día un estado de equilibrio y armonía para que independientemente de cuál sea mi circunstancia, yo pueda caminar por un trecho de paz y de gozo y le ayude a mi cuerpo a estar en un estado óptimo dentro de sus condiciones. Porque ya sabemos que podemos tener una circunstancia, una enfermedad, un padecimiento y hundirnos aún más. Si prestamos atención a lo negativo. Ahora, el reconocimiento de las emociones es muy importante. Siempre lo he dicho. Si tenemos tristeza, si tenemos sufrimiento, si tenemos dolor por algo, por una pérdida, un luto o una circunstancia compleja. A veces tenemos circunstancias en las cuales definitivamente nos sentimos mal. Y el reconocimiento, el abrazar a esa emoción es importante. Pero recordemos que todo es movimiento y cambio. Pasamos un periodo de luto. Pasamos un periodo en el cual nos enfrentamos con este dolor, con esta frustración. Eso está bien y es saludable. No hay que reprimir las emociones. Pero una vez hemos reconocido las emociones, sabemos que tenemos una responsabilidad. Porque, como he dicho siempre, nuestro patrimonio somos nosotros. Entonces, mi responsabilidad conmigo va a ser que sí, he pasado una circunstancia muy difícil. Ha sido muy doloroso, he vivido ese dolor, he llorado. Pero ahora me voy a tomar de la mano y voy a darme la oportunidad y el merecimiento de caminar en un estado diferente. Porque me merezco vivir en paz, contento, equilibrado, en completuz. Y voy a escogerlo. Siempre tengo libertad de escoger. Si prestar atención a un pensamiento, una frecuencia densa, negativa, o a un pensamiento, una frecuencia productiva y edificante, luminosa, pues. Entonces, la interacción entre el cuerpo, la mente y el espíritu funciona constantemente las 24 horas del día, todos los días. Por eso es importante que cuando una persona despierta, defina cuál es la intención del día cuando nos preocupa, cuando nos perdonen, cuando nos acostamos en la noche preocupados o enfadados o ansiosos, descansamos, nos dormimos y cuando nos levantamos se activa automáticamente esa preocupación, ese enfado, esa ansiedad. ¿Eso funciona así? Por eso es que es tan importante en el segmento diario elegir con qué me voy a sintonizar. Automáticamente, cuando yo escojo con qué me voy a sintonizar, le estoy dando la oportunidad a mi cuerpo de que se relaje y que pueda vivir por esas 24 horas del día desde un plano distinto, distendido, al que podría haberle otorgado si me hubiera levantado en automático, vuelta otra vez a la preocupación y a la tensión, y el cuerpo sigue contracturado y sigue en alerta y sigue rindiendo bajo. ¿Me entienden? Así es como funcionamos nosotros. Por eso es que es tan importante. Igual con los pensamientos. Porque si yo tengo un pensamiento de temor, me van a decir que tiene que ver eso. Tiene todo que ver los pensamientos. Cuando vivimos desde el temor, por ejemplo, sostenemos, sostenemos los patrones, sostenemos los pensamientos de temor, de inseguridad. Y nosotros sabemos que el miedo es muy útil para la sobrevivencia, en algunos casos, ¿verdad? Porque nos ponen alerta para responder. Pero lo que no es saludable es vivir desde el temor, atemorizados constantemente, temiendo lo que nos pueda pasar, lo que nos pueda suceder, o lo que vaya a ocurrir en el futuro. Entonces, estar alerta constantemente, ya solamente estar alerta, nos disminuye nuestras capacidades. Y, por supuesto, nuestro cuerpo va a pasar factura de este tipo de pensamiento. Porque el cuerpo obedece constantemente el pensamiento que tiene la mente. Y la emoción, es decir, emoción y pensamiento van de la mano a la hora de que el cuerpo responda. Si yo tengo una emoción tóxica, de tristeza, o de ira, mi cuerpo va a responder a esto, no va a responder a otra cosa. Por eso les dije al principio del episodio que cuando tenemos pensamientos negativos, después de un rato de estar teniendo estos pensamientos, vamos a traer pensamientos del mismo nivel, del entorno, ¿verdad? Vamos a traer pensamientos. Y estos pensamientos con estas emociones, van a traer las circunstancias iguales. El día de hoy, la parte más importante es tener la claridad de que todo esto interactúa. El pilar sería, en este caso, el plano espiritual. ¿Cómo lo utilizo? Haciendo conciencia, estando presente, pues. Permitir que mi presencia superior sea la que observa, la que me observa. Es decir, yo me observo. Cuando estoy inconsciente, no me observo. Simplemente actúo en automático y refuerzo todos estos patrones tóxicos. O los ignoro y sigo procediendo igual. Cuando yo permito que el ser superior en mi vida tome las riendas de estos movimientos diarios, entonces yo me observo y digo, no, ya estoy cansado de estar preocupado y ansioso todos los días. Voy a darme la oportunidad de vivir relajado el día de hoy. Quiero estar contento. Quiero sentirme bien. Independientemente de las circunstancias. Y sé que puedo elegirlo ahora, hoy. Es una elección personal e individual. Y trato, mediante también la elección, de escoger estas cosas que me van a motivar y me van a hacer sentir mejor. Y también observo. La elección no se trata solamente de decir cómo me quiero sentir, sino también que empiezo a observarme. Cómo me cuido yo. Cómo me nutro. Cómo me doy atención a mí mismo. Qué son las cosas que escucho. Cuáles son los diálogos internos que tengo y cuáles son las conversaciones. Son todas negativas. De que qué mal que está todo y que la situación y que todas las cosas, los factores densos que hay en el planeta. Ese es mi diálogo. Cuando hablo con otras personas, cuando estoy en silencio es de autocondena, de autosabotaje, el diálogo mental que tengo, de queja. Estos tipos de diálogos internos van a marcar una pauta en cómo me voy a sentir. Con el autoestima baja, decepcionado de mí, cansado del entorno y de los demás, cansado de vivir. Y esto se lo voy a ir transmitiendo como que fuéramos por escalones al cuerpo. Que va a ser una víctima en ese caso de mi elección. Oigan lo que estoy diciendo. Porque yo soy el que decido. Yo soy el que elijo. ¿Cómo le puedo ayudar a mi cuerpo? ¿Cómo le podemos ayudar al cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudarme a mi estado diario? A mi estado del ser. que se compone de todos estos factores. Quiero vivir desde el ser. Desde este ser luminoso. En paz, en armonía. O quiero seguir repitiendo este círculo vicioso de toxicidad. Y disminuyendo las capacidades físicas. Y también de creación. Independientemente de cuál sea la profesión que yo tengo, mi desempeño en la vida va a ser disminuido con este estado de ansiedad y de estrés latente. ¿Verdad? Entonces, mediante la presencia, el ejercitar la presencia. Y vamos a decir algo. Esto tenemos que hacerlo en teoría y en práctica todos los días. para que se nos haga un hábito. Porque ustedes ya sabrán que todo lo que nosotros hacemos es por hábito. Y si nosotros tenemos el hábito de estar, de levantarnos en automático, vamos a tener que cambiar. Y en la inconsciencia vamos a tener que cambiarlo de forma diaria a levantarnos en conciencia y tomarnos unos minutos porque no se requiere mucho tiempo para escoger cómo queremos vivir el día. porque cuando nosotros escogemos cómo queremos vivir el día, estamos escogiendo cómo queremos vivir nuestras vidas. Y desde ahí ya estamos configurando un día en el cual estamos construyendo nuestro futuro. La salud de mañana es nuestro pensamiento y nuestro sentimiento de hoy. Esa es nuestra salud de mañana. Si yo vivo con temor, con ansiedad, con estrés, ya sé cuál salud voy a tener en el futuro. Si yo elijo darme paz, equilibrio, tranquilidad, aquí con lo que tengo, no tengo que buscar afuera. Y esto, por favor, subrayémoslo. No hay que buscar afuera. Aquí tengo los factores dentro de mí. Dentro de mí están todas las herramientas. Entonces, me permito otorgarme un equilibrio, una paz, una alegría con la que ya soy y ya sé que dándole esta ayuda a mi ser voy a vivir en una completud y voy a ir abandonando esa insatisfacción de manera que mi salud futura y cuando hablo de salud no solamente hablo del cuerpo físico, hablo también de un campo que compete mucho al imago que es la salud emocional. ¿Verdad? la salud emocional y voy a ir asumiendo ya responsabilidad de mí, por ejemplo. Recuerden que en automático muchas veces lo hacemos todo. Comemos en automático, ni siquiera nos reflexionamos qué es lo que estamos comiendo o hacemos ejercicio en automático o vamos y nos relacionamos con otras personas en automático por costumbre, por hábito, por función. social, etcétera. Vean como en todas las áreas es como que está contaminada todas las áreas del funcionamiento humano. Cuando vivimos en automático todo se hace en automático, así de sencillo. Lamentablemente es así. Entonces, si yo quiero ser una persona consciente, quiero ejercitar mi ser superior, espiritual, que es otro nivel, pues tengo que estar presente, tengo que observar diariamente, tengo que escoger y prestar atención a cuáles son mis hábitos diariamente, cuáles son mis hábitos de pensamiento, qué pensamientos alimento diariamente, ¿verdad? ¿cuál es mi dieta mental? Igual que mi dieta alimenticia, ¿cómo le ayudo a mi cuerpo? Todo, todo está relacionado y no hay que hacerlo todo en un día, pero lo que sí hay que hacer todos los días es estar con uno mismo y observarse y darse cuenta de cómo estamos pensando. porque muchas veces dentro de la queja y del lamento repetimos y repetimos lo que nos molesta, lo que nos disgusta, lo mal que nos sentimos, pero no salimos de ahí y es importante que nos demos la oportunidad y este valor y este peso como seres superiores para ofrecernos una salida de esta especie de laberinto en la que nos metemos sin salida. Es como que estuviéramos en una cárcel en la cual las llaves para salir las tenemos nosotras y no hay ninguna puerta cerrada, simplemente es una idea porque cuando nosotros escogemos identificarnos en una fragmentación donde el cuerpo está separado o la mente separada y no existe un espíritu, por ejemplo, o no hay nada más que el automatismo, nosotros allí voluntariamente estamos eligiendo auto, prisionarnos, encarcelarnos en la limitación, en una autolimitación. Entonces nos salimos de allí y esta reflexión que estamos haciendo hoy no es una crítica ni un señalamiento, es que es algo muy común que vivimos porque desde que nacemos y vamos desarrollándonos en la sociedad, esto es el pan de cada día y no es sino hasta que uno individualmente decide salirse de esta estructura y de estos grilletes limitantes que uno se da cuenta que la misma mente y los mismos pensamientos del humano son los carceleros y los libertadores, la misma mente que ata es la misma mente que libera y que es la que modula estas emociones y que es la que le repercute a este cuerpo y que la mente sola es como un caballo desbocado, así es, que tiene que haber alguien, un jinete o un director que vaya llevando todo en un cauce y el director es mi ser espiritual, el director soy yo desde este ser superior, no es la mente sola y desbocada que está sujeta a todas las creencias limitantes y tóxicas que he sostenido durante muchos años, por eso es que vamos a ir desplazando ese ruido, ese automatismo por una presencia consciente para que nosotros podamos en el día a día y en la cotidianidad ejercer este poder, por eso nuestra responsabilidad mientras estamos en este planeta es nuestro cuerpo, nuestra mente, vivirlo desde el espíritu y echar un vistazo a qué es lo que hemos construido estos años, ¿por qué no? vamos a hacerlo así a ver cómo estamos ahorita y también si hay algo que transformar pues que se nos vuelva una aventura de transformación, no una tragedia, ¿verdad? y una aceptación que no es un conformismo sino es encontrar las salidas, las propuestas que tengo yo para darme una calidad de vida mayor, ¿verdad? vamos a ir quitando estas paredes, estas limitaciones y vamos a ir expandiendo nuestro horizonte de vida, ese es el tema de hoy para que empecemos de una vez por todas a tomar las riendas y la responsabilidad con respecto a nuestra salud física emocional, a nuestro equilibrio mental, porque si bien hay pensamientos que son automáticos nosotros también podemos escoger, esto es muy importante, podemos elegir, o sea, podemos elegir estar cabreados o sentirnos tranquilos, prestar atención a una conversación tóxica y densa y vamos a hacer este experimento cuando oímos mucho estos discursos densos, negativos, densos, negativos, llega un punto que empezamos a aumentar en el entorno la gente que llega a hablar de cosas negativas, porque es como estamos vibrando nosotros también con un discurso negativo, 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 y no se trata, insisto, cuando yo digo negativo no estoy diciendo que haya que reprimir las circunstancias difíciles, las emociones densas, negativas también, no es reprimir, es darle el peso justo a cada cosa, no sobredimensionar el drama, la tragedia o la negatividad, ni negarlo tampoco, pero en el día tenemos muchas cosas valiosas, ¿verdad? El ejemplo ya para terminar es en las noticias casi siempre vemos el panorama negro y oscuro, digamos, cuesta mucho que se saquen noticias positivas, es un poco el reflejo de cómo funciona la mente humana, ¿verdad? Entonces nosotros podemos salirnos de esa estructura, de ese patrón y tener una mente proactiva, saludable, eso no quiere decir que no nos vayamos a tropezar o tener recurrencias, pero vamos a hacer el propósito de hacerlo diariamente porque para que haya un cambio tiene que haber un hábito en nosotros y solo nosotros podemos decidir hacer esta transformación, así que los exhorto a que empiecen a analizar cuál ha sido el desarrollo que han tenido ustedes hasta el momento de su mente, qué tipo de pensamientos están sosteniendo, cómo se sienten con ustedes mismos, se preguntan cada día cómo se quieren sentir y prueben para que vean cómo empieza a modificarse la circunstancia cuando uno cambia la manera en la que se despierta y la forma en la que se trata a uno mismo. De nada sirve que los demás me traten bien si yo no me doy mi sitio ni me trato a mí mismo bien ni me cuido ni me escucho. Esa es la parte importante, la atención que yo me doy y uno valora la atención de los demás pero si yo no me doy este amor y esta atención eso no me lo puede otorgar el exterior, solamente yo me lo puedo otorgar. Entonces bueno, nos escuchamos próximamente en el siguiente audio y les recuerdo que El Imago está en Evox, en YouTube y en Spotify. Un abrazo enorme para todos y que tengan una feliz semana. ¡Gracias! ¡Gracias!